Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko. Bienvenidos de regreso a mi canal. Y si es cierto, estamos esperando un bebé. Hoy quisiera responder las preguntas que ustedes me dejaron en mi Instagram. Mi estilo de vida cambió, mi trabajo cambió, muchas cosas cambiaron. Entonces quiero responder estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al enterarte que estabas embarazada? Pues estábamos esperando a este bebé. De todas maneras, por más que tú lo esperes, que bueno, sabes que esto podría pasar. De todas maneras, te da miedo, te da nervio. Bueno, por lo menos así nos pasó a nosotros. Como que entiendes que esto ya es una realidad, da mucho nervio. La siguiente pregunta es, ¿enseñarás a tu hijo ucraniano de ser así? ¿Cómo lo focalizarás? Esa es una buena pregunta porque va a ser un bebé internacional. Va a hablar varios idiomas. Va a venir mi mamá, obviamente, a México para ayudarme. Y yo le pedí libros en ucraniano, libros para recién nacidos. No para que él lo lea, sino que yo le lea. Entonces él va a hablar ucraniano y obviamente español por su familia mexicana. Hablando de los idiomas, quiero agradecer a Babbel no solamente por patrocinar este video, pero también por facilitarme la vida. Babbel es una app para aprender idiomas. Ahora estoy aprendiendo mucho sobre la maternidad y estoy usando videos en inglés y también, obviamente, voy a viajar mucho con mi bebé en un futuro. Y quiero aprender más lenguaje específico en inglés. Mi nivel es más o menos C1, pero obviamente uno puede siempre aprender más. Así que estoy usando Babbel para lograr un inglés más avanzado. Babbel es una de las mejores plataformas para aprender un idioma con más de 10 millones de suscriptores de todo el mundo. Además de que usa conversaciones del mundo real sin usar inteligencia artificial como lo hacen otras aplicaciones. Así que haz clic en el enlace de abajo, obtén 60% de descuento en tu suscripción y empieza a hablar un nuevo idioma en tres semanas. Así que regresando al tema, yo creo que mi bebé va a ser una persona internacional, va a hablar varios idiomas, pero en un principio ucraniano y español. Esos son mis propósitos para que aprenda y para que pueda interactuarse con su familia ucraniana, que con la familia mexicana obviamente va a hablar muy bien. La siguiente pregunta es ¿Cuál fue la impresión de mi hermana y de mi mamá al enterarse? Eso es muy interesante porque yo decidí contarlo en mi cumpleaños. La verdad es que yo cada cumpleaños me pongo triste, nostálgica, porque mi familia, bueno, así pasa que yo en diciembre siempre estoy, no, no, nunca estoy con mi familia y los extraño mucho y por los últimos sucesos también estoy más triste. En mi cumpleaños pues decidí contar esa noticia en mi cumpleaños para, pues, para agregar alguna felicidad. Entonces primero le dije a mi mamá, estaba hablando con ella por FaceTime y le estábamos enseñando como fotografía de ultrasonido y ella no entendía qué fue y entonces ella me dice ¿Es un gato? Pensó que era foto de un gato, no era, no, no que era un ultrasonido de un gato, pero que era una foto de un gato. Entonces nos dio mucha risa y hasta el día de hoy nos reímos, así bueno, estamos esperando un gato. Mi hermana por otro lado lloró, le dio mucha emoción y bueno, toda mi familia estaba muy feliz, obviamente, tanto la mexicana como la ucraniana. La siguiente pregunta es que si tengo antojos raros. Al principio me daban muchas náuseas, pues de repente se me antojó ensalada griega, se me antoja sushi, yo amo sushi y no puedo comer ahora sushi, especialmente pescado crudo. Dentro de todo yo considero que no he tenido antojos raros, así como pescado con fresas, pero sí, a veces se antoja, por ejemplo, en la noche me daba como que quiero ácido, fruta, mandarinas, naranjas, jugos, así como fruta y en la noche. ¿Cómo te has sentido tanto física como emocionalmente? Pues físicamente sí estuvo complicado, o sea, el primer fin de semana, después de que me enteré, me dio muchas náuseas, no comí nada por tres días, pero trato de tener una alimentación completa, calcio, yogur, ah, y también proteína, salmón, carne, pollo orgánico. Estaba muy cansada desde que me embaracé, yo duermo muy, ya me duermo muy temprano, como a las nueve, diez de la noche. Mis respetos para todas las mujeres embarazadas, a veces la gente no entiende por qué estás actuando de tal manera y todavía no se ve. ¿Has sufrido desmayos o mareos? No he sufrido estas cosas, pero tuve una grabación, participé en un comercial embarazada, salió mi pancita, nuestro primer proyecto, y ahí se me bajó la presión. Bueno, no me desmayé ni nada, pero sí se sintió raro, pero se recuperó, paramos como 20 minutos, pero volvimos, y ahí está el comercial, pueden entrar a mi Instagram y verlo. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo mejor en esta etapa? Yo creo que físicamente es difícil, emocionalmente, no sé, emocionalmente me sentí muy bien, creo que estoy preparada emocionalmente, mentalmente. Bueno, eso siento, cuando va a llegar el momento de conocer a mi bebé, y ahí vamos a ver cómo es un proceso complicado, estoy platicando con muchas mamás, también luego te da miedo, a ver, va a haber una nueva persona, y además tú estás encargada de esta persona. Creo que es el momento cuando el adulto se convierte en realidad en un adulto. Eso dicen todos, que no puedes evitar como esos cambios de humor, o depresión postpartum, todas esas cosas. Pero yo creo que hay que aceptar esos cambios, lo más importante es entender que, bueno, eso va a pasar, vas a estar feliz, vas a estar bien, te vas a acostumbrar a una nueva persona, y pues todo va a estar bien, ¿no? La siguiente pregunta es si va a nacer en México. Sí, este bebé va a nacer en México. Como les comenté, va a venir mi mamá el primer mes a ayudar. También está toda nuestra familia mexicana, que nos está apoyando mucho. Sí, emocionalmente ha sido difícil de que, pues mi familia ucraniana nunca me va a tocar la panza, nunca, no estuvieron en mi bebé Shabir, lamentablemente, y eso me pone muy triste. Pero sí he tenido mucho apoyo de mi familia mexicana, que hasta ahora me han apoyado en todo. Me hicieron un bonito baby shower, estuvo muy lindo. Pues estoy esperando a mi mamá, mi hermana cuando van a venir. He vivido en México 10 años, yo me mudé a México en 2013. Para mí es el mejor lugar ahora para tener hijo aquí, tener familia cerca y también tener esa posibilidad de que mi familia puede venir a México ahora. ¿Qué es lo más complicado de la maternidad cuando una familia es de culturas diferentes? Muy buena pregunta. Pues siento que eso, que parte de tu familia no está, va a estar después, pero después tampoco va a estar todo el tiempo. De distancias, eso es muy complicado emocionalmente. De culturas diferentes, más bien eso, o sea, considerar de que tienes que enseñar dos culturas. Un bebé tiene que conocer dos lados de su familia. Hasta ahora no hemos tenido problemas y somos personas muy abiertas, en especial eso de culturas. No estamos para nada cerrados por ciertas ideas culturales. Diferencias entre Ucrania y México, estar embarazada en diferentes países. Siento que ambos países son muy buenos para familia. Aquí aman los bebés, aman tener familia, porque luego hay ciertos países donde tener un hijo es más complicado. México hasta ahora ha sido muy friendly, podríamos decir en inglés, muy amigable conmigo. Entonces siento que ambos países, tanto Ucrania como México, son muy buenos para tener hijos. ¿Les gustan los bebés? ¿Tienes miedo del parto? No, como dicen embarazadas, no voy a salir del hospital, o sea, voy a salir con un bebé. Lo que más me da miedo es no dormir. Yo tengo un pánico, no sé, yo siempre he dormido como 10 horas al día. Lo que me da más miedo es cuando ya regresas a tu casa con el bebé y a ver qué haces, cómo le haces, qué aprendes. Hay muchas cosas nuevas que hay que aprender. Siento que aprendí bastante hasta ahora, pero obviamente todo se aprende en práctica. Eso es lo que más me da miedo, no es el parto, es después. ¿Cómo te imaginas la maternidad y cómo te gustaría que fuera tu maternidad? Estoy abierta. Como les dije, estoy aprendiendo muchas cosas de mis amigas. Algunas tienen un hijo, dos hijos o hasta tres hijos. Y estoy aprendiendo muchos diferentes puntos de vista sobre lactancia, sobre si dormir juntos, dormir separado. Entonces yo estoy abierta, no me estoy cerrando como, ay, yo quiero así. Yo tengo ciertas ideas que a lo mejor quiero conservar para poder tener paz mental. Como que siento es como una combinación entre cómo te va a salir el bebé y cómo tú quieres que sea tu maternidad. A ver cómo salga. Vamos a ver, vamos a conocerlo. Les agradezco a todos los que me han hecho estas preguntas, los que nos felicitaron por Instagram. Es donde yo avisé sobre este evento, sobre este suceso, el embarazo. Gracias a todos por sus preguntas y felicitaciones. No olviden checar el enlace de abajo y suscribirse a la mejor app para aprender idiomas Babbel y obtener 60% para su suscripción. Mi nombre es Irina Fechenko y gracias por ver este video. Bye.